Familia y hoy los traigo al segundo mejor lugar en todo el mundo para hacer buceo. ¿Quieren saber dónde es? Familia, bienvenidos a la isla de Cozumel, este lugar que está catalogado como el mejor segundo lugar en el mundo para hacer buceo. El primer lugar se encuentra en Australia, en la gran barrera de coral, pero me dijeron que este lugar es maravilloso, increíble, bellísimo. Podemos encontrar muchísima vida marina, desde recifes, corales, peces, tortugas, bueno, infinidad de bellezas por conocer. Si están listas, si están listos, comenzamos este recorrido. Bienvenidos a Cozumel. Familia, y como les digo, hoy voy a hacer una actividad maravillosa aquí en Cozumel, que es el buceo. Y les quiero mostrar este hotel donde yo estoy hospedada, que es un hotel dedicado principalmente a la actividad del buceo. Para la gente que apenas quiere aprender, apenas quiere incursionar en esta experiencia, o bien que ya sean todos unos expertos, está genial porque está justamente frente a la playa, a unos pasos de estos arrecifes maravillosos que hay en el mar. Este hotel me encanta, pero como pueden observar alrededor, está lleno de vegetación, de árboles grandotes, gigantes. Se puede escuchar también el canto de las aves. Justamente en la parte de aquí atrás, en esta cabaña, está el restaurante, que les voy a decir la verdad. Todo lo que he probado está delicioso. Justamente ayer por la noche que llegué, llegué con mucha hambre, pedí un consomé de pollo, lo más sencillo del mundo, y yo creo que es uno de los consomé de pollo más ricos que he probado en mi vida. Realmente la comida en este lugar está muy buena. Este lugar se encuentra a solamente 10 minutos del corazón de Cozumel, que es justamente el centro donde llega el ferry, donde desembarcas a la isla, o bien a 10 minutos del aeropuerto. ¿Quieren conocer más? Acompáñenme. Ay familia, Hotel Casa del Mar es una delicia. Se encuentra frente al mar y está rodeado de naturaleza. Tiene un jacuzzi, una alberquita y lo mejor, una barra de bar dentro de la alberca, para quien se le antoje tomarse un traguito mientras se echa un chapuzón. Ay, ¿qué más se puede pedir? O bien, si tú eres de los que les gusta hacer deporte mientras está de vacaciones, ¿qué tal te caería un partidito de tenis? Cozumel en sí es bellísimo, pero tu estancia en este lugar lo hará aún mejor. Aquí les dejo sus redes sociales para quien se le antoje unas vacaciones en este fantástico lugar. Hotel Casa del Mar tiene diferentes tipos de hospedaje. Una puede ser en esas habitaciones que están de este lado, o bien en una cabañita como en la que yo me estoy hospedando. Quiero que lo observen porque de verdad es una belleza. Esta cabaña que tiene un estilo caribeño, con tanta naturaleza alrededor, estos jardines, es realmente una belleza. Este de dos niveles se las voy a mostrar por dentro, porque si por fuera les gustó, por dentro les va a encantar. ¡Bienvenidos! Tenemos de este lado un comedor. Este sofá se hace sofá cama, donde pueden tener una persona. Tiene un refri pequeño. De este lado está un baño, microondas, cafetera, televisión. Realmente todo para que tu estancia la puedas pasar bien, que te sientas realmente como en tu casa. ¡Uf! Vean nada más qué delicia llegar justamente a tu habitación. Estamos en el Caribe, hace demasiado calor, y llegar aquí en estas habitaciones con aire acondicionado, ¡ay! Yo me siento realmente en el paraíso. Aquí hay dos camas, hay también cabañas con una sola cama king size, más grande. Cada nivel de esta cabaña tiene su propio baño. Eso la verdad me parece muy bueno. Realmente ideal para visitarlo en familia o con amigos. Aquí pueden entrar por cabaña hasta cinco personas. ¡Qué delicia! Vienes, disfrutas, buceas, te relajas. ¿Qué más se puede pedir? Familia, ¿y qué mejor de comenzar este día? Recordemos que nos espera una aventura fascinante, que es poder bucear en esta maravillosa isla de Cozumel. Y para poder agarrar energías, comenzamos la mañana con esta delicia de desayuno. Así como existe el desayuno continental, el desayuno americano, el desayuno mexicano, a este yo le pondría el desayuno catalán. Son mis cosas favoritas. Miren, por aquí tenemos un poquito de huevo con tocino, hot cake, frijolitos, papita. Por acá un rico cafecito, pero que no puede faltar para agarrar mucha energía. Aquí un juguito de naranja recién hecho. Una copa de frutas con granola, yogurt, pan tostado. No, hombre, esto es una verdadera delicia. Así es como se desayuna aquí en Hotel Casa del Mar. Con su permiso, vamos a probar. Le ponemos un poquito de huevito, un poquito de frijol. Agarro un pedazo de tocino como de que no. Y ahora sí, provecho. Una verdadera delicia. Una de las cosas que más cabe resaltar de este hotel es que a unos pasos se encuentra la playa y justamente este puente donde vengo subiendo ahorita te conecta directamente ya con la escuela del buceo. Además que la vista es espectacular, pues nada mejor para prácticamente caminar y ya estar en el mar. Vean esta vista, por favor, vean qué belleza. Y miren, justamente aquí, a unos pasos, está nuestra escuela de buceo. En este paisaje tan lindo, de este color blanco de arena, al lado de este mar maravilloso, vamos a tomar en esta cabañita nuestra clase. Es muy importante que las personas que hagan esta actividad lo hagan con personas o escuelas certificadas. A este lado está llegando mi instructor, Gustavo, que la verdad es un tipazo. Yo lo acabo de conocer y hace su fan. Hola, mucho gusto. Ay, no me les cuento que tienes 34 años de instructor. No más poquito. Estoy lista para mi clase. Pues vamos a empezar. El buceo es también un deporte ciencia como el ajedrez porque está involucrada en psicología, fisiología, meteorología, mecánica. Incluye muchas cosas el buceo. Hay más probabilidades de que una gente muera por que le caiga un coco a que muera ahogada o en el buceo. Ayuda. Ayuda. Sí. Ayuda. ¿No tengo aire? No tengo aire. Dame aire. Ok. Bueno, acabamos de terminar aquí la clase ya con nuestro maestro Gustavo. ¿Quién tiene ya más de cuántas inversiones me decías? Más de 15 mil inversiones. Me dijiste que ya dejaste de contarlas. Ya hace como 4 o 5 años tenía ya libros, ya no había donde ponerlos. Ya las que vengan. Bueno, realmente acabo hoy de aprender cosas nuevas. La primera es que si quieres venir a bucear, traigas a tu esposa porque abajo del agua no te va a decir nada. Ah. Porque estás calladita. No, no es cierto. Que abajo del agua nos vamos a comunicar por medio de señas. De las señas. Las principales son de que si estamos bien. Estoy bien. Bien. Si quiero ayuda. 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 Si tenemos que ir arriba, arriba. Si quiero ir abajo, abajo. Son señas que obviamente por estar dentro del agua. Y todo en el agua es como. Despacio. Así que empezaré a hablar más lento. Son señas que realmente estando debajo del agua son muy importantes porque como no podemos hablar, no podemos escucharnos, pues hay que comunicarnos por señas. Pues bueno, Gustavo, yo sé que hay que ir tranquilos, pero yo estoy bien desesperada y ya quiero bucear. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Para poder certificarse, es decir, que te den una tarjetita, por decirlo así, donde puedas hacer buceo en cualquier parte del mundo, es importante que tomes tu certificación. Muchas personas lo hacen en albercas inclusive. Pero yo les quiero preguntar, qué maravilloso sería tomar tus clases para certificarte en una alberca natural como la de aquí de Cozumel. Bueno, como decía, aquí Gustavo, hay diferentes tipos de chaleco. Este va de espaldas, por decirlo así. Esta parte que es este cinturón, se mete aquí al tanque. En este caso lo vamos a abrir un poquito para que tenga más espacio. Y ya puestos los chalecos. Es lo primero que hay que colocar en el equipo, primero que todo el chaleco. De este lado está nuestro regulador que tiene estas mangueras. Esa es la primera etapa del regulador. Esta es la segunda etapa. Esta es la fuente alterna que se utiliza que en caso dado que algún compañero tuyo dentro del agua se quede sin aire, tú le puedas compartir un poco del tuyo. Y de este lado nuestro manómetro para ver la profundidad en la que estamos sumergidos. Y de este lado la presión de aire que trae nuestro tanque. De este lado quitamos el segurito. Después le quitamos este sello que trae aquí, que es para que no entre aquí arena. Lo metemos por acá. Volvemos a apretar. Con una mano sujetamos. Y después nos vamos con esta de aquí. Es la que se conecta con el aire. Lo metemos. ¿Ya hizo clic? Ya hizo clic. Después sujetamos esta parte aquí dentro del chaleco. Para que siempre la llevemos al lado de nosotros. Ahora sí ya. Ok, ya pasamos el teatro. Nuestro tanque, nuestro equipo listo. No, te había falta, Fera. Ah, no, te había falta. Ay, me quiero ir. Ahora vamos a una parte muy importante. Que es confirmar el inflado de nuestro chaleco. El inflado y el desinflado. Chequen cómo se empieza a inflar totalmente. Ahí se escucha que ya se infló. Se empieza como a salir. Ok, lo toco. Veo que sí, que no tenga ninguna fuga. Lo escucho. Todo bien. Una vez realizado este vamos a purgar nuestro oxígeno principalmente. ¿Me vieron? Eso es para que por aquí pueda salir todo este aire que hay por dentro. Inclusive aquí lo puedo poner en mi boca. Para empezar a respirar. Todo bien, todo perfecto. Y ahora sí, finalmente estamos listos. Vámonos. Vámonos al agua, patos. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Pues miren, ya realmente ya me siento con todo el mood de buceo. Ahorita me dijeron, ¿sabes qué, Brenda? Ponte las aletas ya hasta que veas el brinco ahí en el muelle. Pero yo dije, no, yo ya quiero traer mis aletas puestas. Seguramente vieron un episodio del Chavo del Ocho cuando Kiko llega a Acapulco y está ahí al lado de la alberca caminando con sus aletas. Justamente así me siento. Vámonos. Y ya estoy haciendo esta experiencia el día de hoy con Cozumel Marine World, que es una escuela totalmente segura con grandes instructores. Esto, sin duda alguna, es una experiencia que les recomiendo hacer mínimo una vez en la vida. Y si les gusta como a Gustavo, ya se queden aquí. Se mueven adictos y se queden aquí ya algunos años, viviendo en el paraíso. Pues vámonos. Y bueno, es momento de que todo lo aprendido en las clases de afuera, aplicarlas dentro del agua. Ahora sí, comenzamos la aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar a las profundidades del mar te hace sentir que flotas de verdad. Los corales, los peces, la vida marina... ¡Wow! Es como estar en otro mundo. Familia, como se los he dicho, cuidemos la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que este video les guste mucho, que les muestre algo diferente a lo que podemos encontrar en el mar. Hay quien tenga oportunidad de hacerlo, 100% recomendado. Es algo maravilloso, increíble. Familia, este es nuestro querido mar de Cozumel. Estoy feliz, feliz. ¡Amo bucear! ¡Me encanta! Familia, espero que este video les haya gustado muchísimo y se logre transmitir la experiencia de estar buceando en el mar. Yo soy Brenda Catalán. Y si este video les gustó, recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Les mando mil besos y recuerden ver todos los videos del Caribe Mexicano. Besotes, hasta la próxima.